La selección mexicana rescató apuradamente una victoria que debió ser sencilla. En el primer tiempo, la escuadra tricolores, amplia, dominadora del encuentro, con Herrera en la media de contención, recuperando, distribuyendo, dándole claridad a los ataques del equipo mexicano con sus trazos precisos. Faltó, tal vez, correr más riesgos en la penúltima jugada, a ser más contundente en la última, desde ahí empezó a distinguirse la figura de Alexis Vega, que después anotaría el gol que le daría la vuelta al partido. Un primer tiempo en el que los mexicanos debieron irse con una ventaja de uno o dos goles. Sin embargo, se van con el 0-0, pero con un hombre más, porque casi en la última jugada viene esa roja de VAR, bien sancionada para el jugador jamaicano. Con un hombre más parecía todo más sencillo, y sin embargo se complica el asunto para el equipo mexicano, que a los cuatro minutos recibe un gol. Error de Araujo al recentrar o rechazar al centro en lugar de peinar esa pelota. Error de Funes Mori, que quiere pelearla como centro delantero en lugar de simplemente empeñarse en rechazarla. Y ahí los jamaicanos, que habían modificado la postura, que habían salido con más intensidad, sabiendo que tenían un hombre menos, se ponen adelante en el marcador. Y surge la inoperancia del equipo mexicano ante unos jamaicanos bien parados en sector defensivo. Los cambios a tiempo de Gerardo Martino, de inmediato mete a Lainez por guardado. En el primer tiempo había entrado el Chaca por Jorge Sánchez, por cuestión de lesión. Pero aquí al recibir el gol, corre otros riesgos. Con Lainez, que le da otra intención a los ataques mexicanos, porque intenta en la jugada individual, intenta el desborde, intenta desequilibrar. Entra también Corona, entra Henry Martín, que a la postre sería el anotador del gol del empate. Empate de Martín, ya cuando faltaban 10 minutos, el gol de Alexis Vega para el 2-1, cuando faltaban 5 o 6 minutos. Una victoria merecida, porque sí fue mejor el equipo mexicano, pero lo inquietante es el cambio en la cara mostrada. Nada que ver la selección, la escuadra tricolor del primer tiempo, con la que jugó en la segunda parte. Se fue complicando solo el partido, el conjunto mexicano, que sin embargo rescata esta importante victoria. Con esto aligera su posición en esta eliminatoria con CACAF. Seguramente el equipo mexicano sí se quedará con uno de los tres boletos que le den el acceso directo a Qatar 2022. Pero tiene que pensar en consolidar su juego. Tiene que pensar que un fútbol parecido al que hoy exhibió en la primera parte podría servirle de mucho en la Copa del Mundo. Y que un fútbol como el desplegado en el segundo tiempo no le serviría para nada en lo numérico, rescatable en cuanto a desempeño, no tanto por esa inquietante inconsistencia que sigue manifestando el equipo de Gerardo Martín.